¡Hola! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, bienvenidos a otro viernes. Hoy les traigo el cómo preparar tu maleta de viaje o qué llevo yo cuando voy de viaje en mi maleta. Bueno, entonces vamos a comenzar con este video ahora. Bueno amigos de YouTube, esta es mi maleta, esta es negra, se ven como cebra y trae esta bochita chiquita y trae esta grande y acá traigo la ropa. En esta traigo los zapatos, llevo cuatro pares de zapatos, bueno en este caso puse cuatro pares de zapatos. Traigo, déjame te los enseñaré. Llevo estos grises normales, bonitos. Bueno y ahora es tiempo de la ropa. Vamos a ver, ¿qué ropa? ¿Qué ropa llevo en esta boleta? Amigos, esto es como que lo que yo llevaría si fuera de viaje. También les doy tips, o sea, primero tienen que ver. ¿Cuántos días voy? Ah, ok, voy dos. Entonces pones lo que te vas a poner y haces tus juegos para que te parezca como que divertido. Ah, no, este pantalón y con esta blusa nos vamos a poner el día uno y el día dos nos vamos a poner esto con esto. Así es como vas todo en tu cama y ahora más lo metes en la maleta de todos los días que vas a ir. Bueno, entonces les voy a enseñar aquí más o menos como, si yo para el viaje aquí, lo que llevaría. Empezamos con este churro, llevaría este churro blanco. Miren, está bonito, aquí, normal. También tienes que pensar, o sea, si vas a un hotel con alberca, pues tienes que llevar chores, trajes de baño, chanclas. Si vas a una playa, pues tienes que llevar también lo mismo. Si vas a montañas o así, tienes que llevar tenis o así. Pues tú tienes que checar, ¿verdad? En este caso, vamos a imaginarnos que vamos a la playa. Entonces, me llevaría yo este chores. Bueno, amigos, en este video vamos a imaginarnos que vamos a la playa y vamos 12 días, ¿ok? Entonces ya les enseñé los cuatro chores, las dos minifaldas. Este chores, miren, siempre yo llevo choresitos así, pero de alberca cuando voy para andar en bikini, así nada más me pongo chores arriba. Sería este y este, así como que de alberca. Dos y este para arriba del traje de baño. Siempre tienes que empezar en todo, ¿verdad? En tu comodidad, tus chores. Así, este para arriba del traje de baño. Este también, me encantan. Sí, este y de este café. Se me los comparto, mi vida y mi mamá y yo no los pasamos. Llevo tres, ¿verdad? Y también me gustaría, o sea, me llevo, voy a llevar una falda larga, ¿sí? Andar en la playa. Arriba del traje de baño le pongo una falda y se ve. Es lo que se va a ver muy mono, muy bonito. Por si acaso, pues el último se te ocurre llevarte un pantalón cuando vas a ir a una playa. Pero yo por si acaso me llevo un pantalón, ya sea para las noches nocturnas, o si vamos a salir del hotel, o así. Entonces, en el caso me llevo un pantalón. De pijama, yo casi no, o sea, de pijama no estoy, pero me llevo esta, esta blusa de pijama nada más así. Sí, me la pongo porque es short, así. Esta amarilla. Pues si vas a una alberca, a una playa, tienes que llevarte trajes de baño. Yo creo que yo me llevaría este, uno completo. Miren este. Llevaría uno completo. Si ven mucha ropa, ya les dije que vamos a imaginarnos que vamos 12 días, ¿no? Pero no tienes que llevarte muchos cambios así, porque estamos imaginando que vamos 12 días. Pero si vas 3, vas 4, vas 5, pues así moderadamente. No tienes que llevar 5 trajes de baño, te puedes llevar 2, te lo vas cambiando. Pero bueno, entonces vamos con las blusas. ¿Qué llevaría? Pues para una playa no llevo de brillos o así, o sea, llevo lisas, cómodas, así, ¿verdad? Pues esta sí, sería esta. I wake up. Así. Esta. Me llevaría esta, pero esta también es un short. Me llevaría esta. Esa. Es. Oigan, yo he visto este video, porque la verdad es porque la más lo hago por meter a medida de ver toda la ropa, cogerla, y luego volverla, sacarla, y luego volverla, y luego volverla, y luego volverla, y luego volverla, y luego volverla. Entonces, yo creo que hay que estar en el video para que me gusta este video. Bueno, bueno, yo me voy a mostrar como si a la mujer es buscarlo, para que me gusta todo lo que yo haga. Bueno, sería esa. Y el público. Esta. Y ahí está. Y aquí está mi brazo, se le contestaba. Ahora, ya está. ¿Sabes? 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 La ropa y bueno ya por último Pues yo voy a Aquí llevar tu bolsita Si te maquillas Pinturas o así Perfume y todo eso Para no hacer mucho bla 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 Tarde mucho ruido Cosas Llevo Estas coletas Porque estamos imaginando que vamos a la playa Entonces como que aquí metes tu La coaya, la coña, la maqueta se cambia Para no dejar de hacer tu habitación Y ya nada más Por supuesto un sombrero El sombrerito Si no se recuerdan En el municipio de Puebla Compré este sombrero Si no, en el municipio de Puebla Se los dejo abajo en el link Para que vean que quedan los municipios de Puebla Compré este sombrero y pues En este caso yo les dije No pues si voy a la playa pues me llevo este sombrero Bueno amigos de YouTube Espero que les haya gustado este video No olviden si les gustó Regalarme un like Suscribirse si son nuevos Porque saben que todos los viernes Subo un nuevo video Bueno el viernes pasado no No subí uno porque Ay no se me se me amontonaron Este video La verdad si Que se fue un poco cansado Que escoge la ropa Desde tienden Luego Dobla la maleta Y luego sacala Y luego otra Doble como da Así y para nada Nada más para hacer este video Entonces espero que les haya gustado Los quiero mucho Nos vemos en mi próximo video Y saben que mi nombre es Pris Y nos vemos en el próximo video Bye Antes de ti No había razón No había nada sin ti No había canción En mi corazón No había nada de mí Después de tanto buscarlo Lo ayer No había nada, no había nada Gracias por ver el video.